Antiojito Antiojito, que es la hora de irse a la cama Vamos, vamos Sí, tío, vamos Que tengo unas ganas de hacer un noni-noni Noni, noni de anteojito Noni, noni todos los chiquitos Noni, noni a descansar Que mañana hay que madrugar Y que sueñen con los angelitos Les desea Antiojito